La primera dama de Haití, Martina Moise, despertó y dijo quiénes fueron las personas que cometieron el magnicidio en contra de su esposo, y en un audio de varios minutos donde ofrece detalles exclusivos que nadie sabía hasta el momento y que le dan otro giro a la situación. Te diremos cada palabra. Hemos escuchado el audio y lo hemos traducido al español para que ustedes puedan entenderlo todo. Además, existe un conflicto sobre quién será el presidente interino de la República de Haití hasta que se realicen las próximas elecciones, el ex primer ministro Claudette Josep o Josep Lambert quien fue nombrado por el Senado de ese país. Esto y mucho más incluido el audio de la primera dama a continuación. Quédese con nosotros. Agradecemos a las más de 66 mil personas que actualmente se ha suscrito a nuestro canal. Gracias a cada uno de ustedes por el apoyo, pero si ustedes de esos que no se suscriben pero siguen viendo nuestros videos, esta es la hora para hacerlo. Solo tienes que presionar el botón rojo que está aquí debajo y de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás ser de los primeros en ver nuestro contenido si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? La ex primera dama de Haití, Martina Moïse, da sus primeras declaraciones tras el atentado que sufrió quedando gravemente herida y donde falleció el expresidente Jovenel Moïse y pide que no permitan que la sangre del presidente sea derramada en vano. Mediante un audio posteado en su cuenta oficial de Twitter, la ex primera dama expresó que aunque Jovenel Moïse falleció, las ideas de él no lo han hecho. Dijo que fueron mercenarios quienes asesinaron al presidente Jovenel Moïse, que no le dieron oportunidad de mediar palabras y a continuación les voy a narrar las palabras directas de parte de la primera dama de Haití. No les coloco el audio porque está en creol, pero aquí les tenemos la traducción al idioma español. Escuchemos. Palabras de la primera dama Martina Moïse. Mis hermanos y hermanas en todo el país, les saludo. Es Martina Moïse que le habla. Estoy viva gracias a Dios. Estoy viva. Pero perdí mi esposo Jovenel que teníamos más de 25 años luchando juntos. Más de 25 años donde el amor florecía en la familia, en un abrir y cerrar de ojos mercenarios entraron en mi casa y asesinaron a mi esposo a tiro. Yo sabía que desde que él entró en la política no sería para mí sola. Este asesinato me hace llorar, a mí y a mis hijos. Sé que ustedes lloran también. Este acto no tiene nombre. Tiene que ser un asesino loco para matar a un presidente como lo era Jovenel Moïse, donde no le dieron una oportunidad para decir una palabra. Sabemos con quién el presidente estaba peleando. Enviaron mercenarios a asesinar al presidente en su casa y toda su familia por carreteras, agua, electricidad, referéndum y para que no haya transición electoral al fin del año. El presidente siempre creyó en la institucionalidad y la estabilidad. Y él siempre dijo que la estabilidad es lo primero para el pueblo. Hoy hay mercenarios en la cárcel de los que asesinaron el presidente, pero hay otros mercenarios que quieren asesinar el sueño, la visión del presidente y quieren asesinar ideas que el presidente tenía por el país. 25 años de casados, 25 años viviendo juntos. Y en una sola noche los mercenarios me lo quitaron de la mano. Nunca dejaré de llorar. Mi corazón estará siempre sangrando. Pero no podemos dejar el presidente morir una segunda vez. Estoy llorando. Sí, pero no podemos dejar que el país pierda el camino. Y no podemos dejar que mi esposo, el presidente que ustedes aman y que los amó también, fallezca por nada. Aguantaré fuerte, porque la batalla que él llevaba no era su batalla. Era una batalla para nosotros. Tenemos que continuar. Ustedes saben que los amo mucho. Los dejaré y en un tiempo corto volveré con ustedes. Fin del audio. Ahora yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios sus opiniones sobre las palabras de la primera dama de Haití, Martina Moise. Y pasando a otra información, pero en ese mismo orden, el Senado de Haití aplazó la toma de posición que estaba prevista para la tarde de este sábado de Joseph Lambert, quien fue elegido como presidente provisional de ese país tras el asesinato de Jovenel Moise. La información fue ofrecida por Lambert a través de su cuenta de Twitter, el cual dijo que todos quieren estar presentes para estar activamente en la nominación. Asimismo, Lambert expresó que hay una necesidad urgente de reconstruir la esperanza en Haití, y el Senado haitiano designó este viernes como presidente provisional de la República a Joseph Lambert, actual titular de la Cámara Alta, y niega la autoridad del primer ministro interino, Claudette Joseph, quien está en el poder desde el asesinato de Jovenel Moise, con el apoyo de la ONU y de los Estados Unidos. La resolución firmada por ocho de los diez senadores que siguen en activo considera que Claudette Joseph fue cesado el pasado lunes de su cargo, en el último decreto firmado por Moise antes de su asesinato el pasado miércoles, según lo confirmado por Lambert. Según la resolución, Lambert asumirá la jefatura del Estado hasta el 7 de febrero del 2022, fecha en la que concluye el mandato de Moise, y su primera labor será formar un gobierno de entente nacional con la misión de organizar las elecciones. En un plazo de quince días tras la investidura se formará un consejo electoral encargado de realizar la convocatoria de las elecciones, convocatoria que se realizará en la última semana de julio. El restablecimiento de la seguridad y la celebración de elecciones creíbles en el plazo más breve razonable son las dos prioridades del gobierno provisional. Así lo afirma el documento. En sus considerandos, la resolución afirma que Claudette Joseph no puede ejercer las funciones de primer ministro desde que el pasado lunes el presidente Moise nombró por decreto a Ariel Henry para ese cargo, pero este último no llegó a ser investido antes del fallecimiento del mandatario. Tras el magnicidio, Joseph se puso al frente del gobierno, arropado por la policía y el ejército, y ha recibido el apoyo explícito de la ONU de Estados Unidos y de otros países para ejercer esas funciones. El primer ministro interino ha asegurado que pretende mantener el calendario electoral previsto antes del fallecimiento de Moise, que contempla la celebración de elecciones presidenciales y legislativas, además de un referéndum para aprobar una nueva constitución el 26 de septiembre. Cabe mencionar que el Senado es el único órgano del país que cuenta con cargos electos, pero desde enero del año 2020 esta Cámara Legislativa no está facultada para tomar decisiones por falta de quórum. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.